Pancho Villa, el centauro del norte. Doroteo Arango fue uno de los más discutidos caudillos de la Revolución Mexicana. Nació en 1878 en Durango. Cuando mata al hombre que abusó de su hermana, tuvo que esconderse y cambiar su nombre por el de Pancho Villa. Se distinguió por su valor y sus extraordinarios dotes de guerrillero. Como jefe de la famosa División del Norte, obtuvo algunas de las principales victorias de la Revolución. Los ideales de la Revolución siempre han sido, son y seguirán siendo, de tierra y libertad para el pueblo.